Hola chiquitines, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro episodio de Alan Wake parte 2, vale vamos a continuarle, tenemos que buscar creo que alguien que cayó aquí en el, en la azotea, vale pues vamos a continuarle, a ver, encontrar el lugar del crimen, buscar la forma de entrar a la cabina, ir al tejado y buscar el lugar del crimen, buscar alguien donde cayó, entonces yo creo que era, estábamos por acá, había investigado, vale, ahora acá podemos hacer un guardado rápido, como vamos, mmm, bengalas, vale, yo creo que así estamos bien, ok tenemos que poder entrar a la cabina del, a la sala de proyección del cinema, no? vale, aquí me pide cambiar de aquí por qué, ah, ya, creo que aquí aparece una visión, si no mal recuerdo, los mejores de Nueva York fruto de la palabra podría ser y el mo tenía, algo que ver aquí, ¿cómo lo hiciste? ¿cómo me llevaste a ese film que me ayudó a recordar? ¿se tiró? se tiró vale, ahora con, encontrar el lugar del crimen, conocer el gran maestro, la cabina de proyección, hay que ir para allá hay que regresar el culto de la palabra el culto de la palabra, ah, vale vale, yo creo que hay que regresar, ¿no? se tiró se tiró ilmo vale, eh, a ver, ¿cómo vamos a bajar? focos ok ah, asqueroso traidor traidor ah ah son pero traidores estas sombras quelo ah ah son traidoras uy hijo de lado espérame ah malditas sombras mira acá hay un este un círculo de la palabra palabras encontradas está marcada por acá me pateó fuerte no hijo de la reverendísima las odio estas sombras a las odio de verdad que las odio no saben lo cuanto no no prende prende vale voy a captar la foca esto ya queda investigado ¿por qué no le...? rápido, rápido arronconaron aquí maldita sea suéltame 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 ¿a dónde se fue? ¿a dónde se...? ah, está acá rápido cura, 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 cura no las odio, en serio ya me la marcó como buena o que ya vale, espero ya no tengo balas ya no tengo balas creo que era por acá creo que era por acá no espero ir bien ok eeeh No, no me marca acá A ver No bajo Tiene que haber unas escaleras acá No sé Mierda Subí por acá entonces Vale, a ver Se tiró por acá, ¿no? Hijo de puta Carga, carga No, son demasiados No, son demasiados Pero demasiados Hijos de No, no tengo nada Larga No, es que no tengo A ver, vamos acá a la caja de zapatos Creo que tenemos unas pilas No, ya no tenemos nada Qué estupidez Pero vale, creo que podemos Vamos a agarrar esto Con las bengalas La mierda No les hace nada Es que esto de no tener Suficientes espacios Ode un poco Vale, pero tenemos Vamos a agarrar Voy a agarrar Esta Y Vale Vale S mejor así maldito asqueroso vamos véndete asqueroso son demasiados pero que demonios no me jodas son muchísimos es que no la tengo no tengo la pistola aquí en ranura rápida los deshacen ¿no? no me jodas son muchísimos vale parece que son todos no me jodas son mate asqueroso no es que no esto no va a terminar entonces no van a terminar era el culto de la palabra ¿dónde estaba? por aquí no pero no puedo subir ¿está? no no tengo idea ok a ver vamos a investigar bien acá porque tiene que ser por acá acá está acá creo que todavía no podemos entrar ah ya está abierto vale ¿cómo? no lo sé entonces los mejores de Nueva York ok hay que buscar la manera de entrar no me jodas guardado automático ¿dónde era? no era por acá ¿no? ese es el gran maestro ¿será que puedo entrar por aquí ¿sí? y no tengo no tengo suficientes municiones chiquitines el gran maestro si esto es un laberinto ¿no? necesito pilas necesito misiones el revólver vale está cerrado pero como mierda ni siquiera me da acceso a la lámpara ¿qué demonios? ok ok ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo traen como loco. Iniciación. Como esclavo. Empezamos. Tengo que seguir. Se encontrar un camino para el sitio de la muerte. Estoy aquí, chico de mierda. Encontré ti mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? Es que tienes el maldito. No soy Alex Casey. Solo jugo en el cine. Sólo un personaje ficcional. Tengo que darle Es Casey, ¿no? Es Casey, ¿no? No me digas, que se lo tenemos que encajar Se fue Se fue I was getting close. Alex Casey, you've done well. You've played your role perfectly. Alex Casey? Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. There's a fictional character in a story. You've fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. Nah, nah, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! Welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We're just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here's an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as a detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions are getting under my skin. Coming too close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Ok. Esto se pone más intenso. Salimos al mismo lugar. espero que no ya se ve diferente aquí esto es la feria no la mascarilla es la solución esto si esta bien sadico esto es la forma que me ayudara ¿sabes? ¿sabes? Saga Anderson, escucha. Me he traído. Scratch escribió a la vuelta. Me he intentado arreglar la historia, pero me ha detido antes de llegar a la final. Él tiene ahora. Es la clave para escapar. ¿Qué significa? ¿Escapar? ¿No es Scratch? Me he detido. Me he detido antes de salir. Él está después de Alice. Estoy todavía en la caída, pero estoy haciendo progresión. Me he escrito para ser la historia de la historia. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through. Save her family. Save us all. Save her family. ¿Estás hablando de una familia? Sí. Lo que sea que haces, funciona. Solo necesitas seguir adelante. ¿Estás hablando de una familia en la historia? I was closer now, closer than ever before, but there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. ¿Quiere regresar otra vez? Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. Parliament Tower. Finalizarme el fin de la parte. Como ya, ¿no? Llegar a la Parliament Tower. Ok. I was traveling deeper into the dark place. The poem on the wall was growing at the same pace, dogging my footsteps. Like my unwanted shadow moving in the corner of my eye. It wasn't my writing. I didn't know what it was. A terrible prophecy. Un globo pálido en el cielo flota y se honda más adentro. Florece la noche cuando cae el día. Para este, durmiente, la superficie perturbada, un reflejo traicionero en la cavidad del cráneo, se convierte en un cráter. Este es el ritual. Será tu guía. Tus amigos se encontrarán con él cuando ya no estés. ¿Vale? A ver. Tengo palabras de poder. Tengo tres. Marca todos los recursos cercanos y los puntos de interés en el mapa de WEC. Expander, inventario de Alan en una fila. Toda una carga de la interna de Alan. Ah. Pues agarre esa. Ya lo tenemos. Es que se sufre, sí. Acá era. Ok. A ver. Acá está el cine. Vale, chiquitines. Pero hay que ir a Parliament Hour. Y esto. ¿Cómo nos saca? Ahora sí ya me lo puedo llevar. No tenemos. Oiga por las sombras. Bajo un océano oscuro. Buscaba para siempre una forma de volver a la luz. Noche sin noche una película de Thomas Zayn. Esos finlandeses. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué demonios? Eso está súper bizarro. No, 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 no. ¿Quién es Alice? Ah, no, es él, ¿no? Y ruidos. ¿Qué pasa con este juego? 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 ¿Qué oscura? 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 Sitä paitsi. Sain potkut. ¿Ei olisi tarvetta talonmiehen apulaiselle? ¿Ei ole. Tämän tilan isäntä katosi yön selkää vuosia sitten. Sen jälkeen kun sinä lähdit. Merkit on ilmassa, että multakin loppuu hommat pian. Por eso quiero que me ayuden a la ciudad. Me voy a hacer trabajo de la ciudad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los finlandeses son monja, son monos perigones. Tienen buena música, buenos videojuegos. Ya lo considero como pojima europea maestría. Pero también son de Max Payne. Tämä riitti viesinut tuon puoleeseen. Hän paloo jo silmin kitarooneeseen. Hei... ¡Suscríbete al canal! Me turkotin liian pitkälle yön syövereihin, eikä löytänyt sieltä enää pois. Kannattaa varaa sitä Aleinin mustaa leskeä. Taisit olla vähän heikkona hänen. Pelkäsin häntä. Me pojat oltiin aina vähän toivottomia naisten kanssa. Saunas. Los finlandeses como les gustan los saunas. Etsii tietä valoon, luokse armaan aijaan. Yksin sainkaan yöhön sydettä. No? No, no, no. No, no. No! No! película oh no, ¿qué es eso? ¿hongos? ¿estás perdido, Casey? ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Viva! Tämä riitti vie sinut tuon puoleiseen. Hän palaa. Ja sinut lukitaan huoneeseen. Haluu saavissaan! ¿Chirridos? ¿Chirridos? ¡Viva! 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 ¿Y a su futuro? ¡Viva! ¡Viva! En kierre kehää. Tämä on Spiraali. ¡Loku! ¡Viva! 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 juego vale chiquitines pues aquí vamos a dejar este capítulo espero les haya gustado por favor si llegaron hasta aquí dejen su buen like y nos vemos en el siguiente